Comunidades Sur San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 11 de septiembre de 2011. Sé licenciado Juan Pínez Guerrero, gobernador del estado de Chiapas. Sé profesora Victoria Cecilia Flores Pérez, presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas. Nosotros reunidos en asamblea extraordinaria, en este día las comunidades de San Juan Basta, Pina Betal, San José del Carmen, Carrizalito, San Antonio Los Buenos, Ranchería Santa Lucía, Ranchería Cruz Cantulán, San Antonio El Porvenir, Calito Centro, Agua del León, Peña María, San Isidro. Acordamos que por ningún motivo se va a permitir que se construya una celda emergente para tirar basura de la zona urbana de San Cristóbal de las Casas en nuestro territorio rural por todos los efectos dañados a la salud, al medio ambiente. Que lo más pronto posible venga a retirar su máquina que tiene escarbando en donde quiere hacer el basurero, que es un terreno arbolado donde destruyó el camino real hacia Teopisca, que ha estado desde siempre. También descompuso el camino que pasa por nuestras comunidades. Exigimos que lo dejen con cunetas como lo teníamos trabajado con nuestras propias manos. El señor Fernando Díaz Cruz del Patronato del Camino siempre nos habló en acuerdo de usos y costumbres y ahora por qué violó esos acuerdos. En vez de ser Patronato de Camino, se autonombra Patronato de Basura. Que no interfiera con la aprobación de la compostura del camino, que es fondo federal y ya está acordado. Que lo utilice para querer condicionarnos. Que él anunció el inicio de los trabajos del camino para finales de agosto. Ya estamos en la mitad de septiembre y fue mentira. Exigimos que cumpla lo que dijo. Que la presidenta municipal anuncie públicamente la cancelación total del proyecto de la celda emergente de la basura en nuestro territorio. Cuando nos vino a pedir el voto, nos ofreció el camino y proyectos de salud. Nunca nos dijo de la basura. Si no, no votamos por ella. Pedimos a su gente de llamada Casa Amarilla de su partido PRD que deje de estar dividiendo a las comunidades, queriéndolas convencer del proyecto de la basura y su agente Juan Paulino Hernández de Peñamaría 3 que está ofreciendo dinero para que no apoyemos la defensa de nuestro territorio en contra de la basura. Denunciamos que como grupo de choque se buscó a dos familias que se dicen ser Nuevo San Pedro de la Tejería y son originarios del municipio de Huxtán que pidieron recientemente ser ingresados en nuestras comunidades pero con la intención de apoyar la idea de retirar la basura. que como ponemos a esta reunión a los que sí estaban de acuerdo con tirar la basura para que expusieran sus razones realmente a todos para que mostraran sus actas de acuerdo y para informarlos del daño que va a traer la basura pero no asistieron lo que comprueba que no tienen fuerza porque la razón y la mayoría los tenemos nosotros que estamos en contra de la basura en nuestras comunidades así que este acuerdo es que va a ser válido porque está amparado por la decisión de la Asamblea de las Comunidades del Sur de no acatar este acuerdo se va a tener que sancionar como lo diga la Asamblea en la zona que querían hacer la celda emergente de tiradero de basura se instalaron más de mil árboles y que se castigue a los responsables de ese ecocidio conforme a la ley que ya fue denunciado ante la Profepa con el expediente número T-226 que se cumpla con este acuerdo de la gente de las comunidades que como mexicanos e indígenas tenemos todos los derechos que consagra el artículo segundo de nuestra constitución mexicana y el 133 que avala el convenio 169 de la OIT que nos faculta para defender nuestro territorio nos ofrecen una clínica para decir que si aceptamos la basura pero nuestra experiencia nos ha enseñado que los servidores que los servicios de salud no son buenos y lo tenemos que pagar de nuestra bolsa la presidenta municipal no va a pagar si nos enfermamos por su basura si la presidenta insiste en tirar la basura en nuestro territorio que mejor la tire en su casa de ella a ver si aguanta el olor y la contaminación que nos quiere echar en nuestras casas anexamos un acta de acuerdo fechado el 8 de marzo de 2004 enviado al expresidente Enoque Hernández cuando pretendió tirar la basura en nuestro territorio y se tuvo que retomar el camión de basura y sancionar con el cobro de 112 mil pesos a los que perdieron a los que permitieron las comunidades de San Isidro Pina Betal y San Antonio Los Baños desmienten totalmente que estuvieron de acuerdo con el proyecto de la basura que quede asentado que quede asentado atentamente San Juan Bautista San José del Carmen San Antonio Los Baños Ranchería Cruz Cantulán Corralito Centro Peña María 2 Peña del Chulén Pina Betal Carrizalito Ranchería Santa Lucía San Antonio del Porvenir Agua del León y San Isidro Jajet Chiepal Pijich Pasele